El miedo, preocupación, no sé cómo lo quieras llamar, pero ya sea Tigres o Pumas en la final, vas a tener frente a frente a Simoldi, actual campeón, o al turco que es experto desde mi punto de vista en ese tipo de partidos, en esas finales. ¿No te da preocupación, por no decir miedo, tener a Yardine en el banquillo para este momento histórico donde la América después de hace tanto tiempo vuelve a disputar una final? Cuando vos decís miedo, preocupación, estás juntando las dos palabras. Cuando me digas las palabras correctas te respondo, porque miedo solamente escuché de un futbolista de Cruz Azul, repito, Miguelito Zavález, tu equipo, que quede claro. Preocupación, no. Respeto, respeto, tanto a Simoldi como al turco, dos grandes técnicos que están acostumbrados a jugar el guille y que han ganado títulos, por supuesto que les tengo mucho respeto. Pero cuando se sale a la cancha juegan 11 contra 11. Te voy a ir a los años 80, mi época, y por lo general trato de no, pero bueno. Reynoso era el técnico de la América y llevaba un año dirigiendo en primera división. Alberto Guerra, uno de los mejores técnicos que he conocido, sí, histórico en Chivas y en México, llevaba ya 10 años dirigiendo. Ganó Reynoso, no ganó con Alberto Guerra. Gracias. Pero la historia es historia, ruso. La historia es historia y el pasado es pasado, la cuestión es el presente, el hoy. Y entonces, Alvarito, Jessy, os pregunto, descansando, bueno descansando ya no, preparándose para volver a repetir lo mismo de los últimos años. Bueno, claro, lo sé, soy realista, no soy soberbia, soy realista. Pero después de su derrota ante Atlético de San Luis, este último partido, Jessy, Alvarito, os pregunto, ¿ha perdido un poco, un poco, el cartel o el papel de favorito en la América después de la actuación tan desastrosa que tuvo ante Atlético de San Luis en la Vuelta, Alvarito? No, absolutamente no, absolutamente no, es el claro favorito para ganar el torneo, por lo que mostró durante todo el campeonato. Por supuesto que hay que respetar a Tigres, hay que respetar a Pumas, pero el claro favorito, sea quien sea el rival, va a ser el América por lo que hizo, por lo que ha demostrado, así que yo no creo que ahí tengan que tener ninguna preocupación. Para la otra, por favor, ¿podéis dejar de hacerle la pelota al ruso? ¿Podéis dejar de hacerle la pelota al ruso? Para la otra que vivite con puro americanista me dice para traer refuerzos, porque... A ver, Jessy, pierde el cartel de favorito un poco, pongámosle un poco de porcentaje menos después de esa desastrosa, mala y nefasta actuación en la Vuelta a Atlético de San Luis. Pero por supuesto, Clau, Tigres y Pumas definitivamente no es San Luis, claro. O sea, después de la actuación que hicieron ayer, se te lesiona uno de tus jugadores importantes en el partido de ida y haces este tipo de actuaciones para la Vuelta. Tigres y Pumas no son lo mismo que San Luis y aunque ayer, pueden decir, no estaban sus estelares con América, yo sí esperaba más de este equipo y por supuesto que veo con amplio favoritismo a un Tigres y a un Pumas que saben y que ya no tienen miedo de jugar esas instancias porque, mire, es que, es que ruso, hay dos, hay dos, hay un par de años, hay un par de años, pero por supuesto, hay un par de años de la América ruso que quedan de líderes, llegó el Tano, hizo un equipazo y tú decías, wow, es que la América es favorito y se le caían las liguillas. Ok, ya llegó a la final, pero de nada sirve todo lo que ha hecho el torneo si no lo corona el próximo domingo levantándolas. Sí, sí, eso estamos de acuerdo, si no sale campeón estamos de acuerdo, pero acaban de decir que Pumas y Tigres son favoritos sobre la América. Yo puedo estar de tu lado y decir que es 99 para ellos y 1% para América, digo, para ver si estamos en la vida. Sí, no, son más favoritos. ¿Quién es el actual campeón del fútbol mexicano? Tigres. Tigres. ¿Quién es el favorito para poder ser el campeón? Me parece que Tigres, lo ha venido haciendo bien. Entonces eliminaste a Pumas. Pará, entonces eliminaste a Pumas. Si eliminaste a Pumas ya no puedes ser favoritos sobre la América. Nos quedamos con Tigres. Tigres es el favorito sobre la América en un 100% o en 99. Quiero saber si tenemos chance o no nos presentamos. Les voy a dar chance. Vamos a poner 80 favoritos a Tigres. Solo porque la vuelta es en la vida. Acá me están escribiendo los hinchas de Pumas contentísimos con Jessy. No me las echan en la bolsa. Aquí Tigres y acá Pumas. Luego vamos a hablar de ese partido. Luego vamos a hablar de ese partido de la vuelta entre Tigres y Pumas. Nos tenemos que ir a pausa. Pero ¿a cuál te gustaría más evitar? ¿Ruso a Tigres o a Pumas en la final? Solo eso. No te da igual. Ya usted me da igual. No, Ruf, por favor. Que llegue el mejor. Estad de Américos. Y después, Casita, para que Diosito, ya te lo conté una vez. El estadio Azteca es abierto porque Diosito le va a la América y quiere ver la final. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.